Hola nuevamente amigos del canal Negocios con Madera, ¿cómo están? Nuevamente aquí su amigo Glim. El día de hoy estoy muy feliz, muy contento porque ya hemos avanzado muchísimo en este curso de resina. Mira que ya hemos más de 18 lecciones, la verdad que ha valido la pena el esfuerzo. Quizás estas lecciones pues no han tenido como mucha acción porque después de los materiales, hemos tratado los materiales que vamos a necesitar para este curso, pero esta lección es muy importante porque al fin empezaremos a ganar dinerito, así es, ya empezaremos a hacer nuestros productos. Mira son productos sin moldes que son muy fáciles de hacer. Vamos a comenzar por lo más básico. ¿Qué te aconsejo? Mírate todos los videos porque de aquí para allá ya empezamos a hacer los proyectos y vas a necesitar saber dónde comprar los materiales, qué materiales son, cuáles te van a servir más. Si no has comprado tus materiales o estás pensando en comprar otros, quédate hasta el final de este video porque tengo una información muy importante para poder adquirir todos estos productos donde quiera que vivas, en cualquier parte del mundo. Así que quédate hasta el final del video. Vamos entonces a empezar a hacer este video. Así que manos a la obra. Bueno, bienvenido a esta lección Joyería sin Moldes, Ganemos Dinero Ya. Pues bueno, esta lección me gusta mucho porque es una forma muy sencilla de hacer algunos artículos para poder ganar dinero ya. Es muy sencillo. De pronto tú has visto algunos modelos así en el mercado de llaveros o pueden ser también collares. Puedes hacer de cualquier diseño, fotos familiares, fotos de niños, motivos religiosos, comerciales. Bueno, en fin, puedes hacer de cualquiera que tú quieras. ¿Qué te aconsejo? Papel fotográfico. Prueba uno más o menos gruesito, como el que te había recomendado, 230 gramos. El delgado también sirve, pero pues se forma como muy fácil. Cuando le aplicamos la resina es mejor uno resistente. Igual lo pondremos doble. Entonces mira, lo imprimes con una buena resolución. Tranquilo, que ya te voy a enseñar a hacer estas formas en Corel, pero mientras tanto pues puedes hacerlo en PowerPoint. Puedes pagarle a alguien para que te lo saque y te los imprima también si no tienes la impresora. Puedes también tomar la foto. Digamos que esta foto fuera cuadrada. La imprimes, le dibujas el círculo con algo, con un recipiente, con el mismo recipiente de la resina. Mira, le puedes dibujar el círculo en una foto completa. Y ese círculo lo recortas. Y ahí te sale sin necesidad de hacerlo en el computador. Imprime la foto completa. También puede ser una opción. Lo importante es empezar, hacerlo pronto, hacerlo fácil. Y pues que empieces ya a recuperar el dinero que has invertido. Entonces bueno, aquí ya para ahorrar un poquito de tiempo, yo ya las he recortado. ¿Qué haces? Puedes imprimir dos partes iguales y las recortas. O la puedes hacer de una sola forma. Digamos, este va a ser un collar. Pues me gustaría que se viera por lado y lado. Que quedara listo para usar. Por lado y lado. Que si le dan una vuelta al collar, puede ser la misma forma. O puede ser una forma diferente. Digamos que fuera esta. Entonces por un lado está esta figura y por el otro lado está. Ya depende tú como lo quieras hacer. Yo hice estos ejemplos. Vamos a empezar entonces a ver el pegamento como se debe usar. Vas a usar de este pegamento escolar. En mi país le llamamos colbón. Le aplicas un hilito así por la orilla. Otro poquito en la mitad. El de la mitad lo esparces bien. El de la orilla tratas de salirte un poquito para que los bordes alcancen a untarse de pegante. Estos bordecitos. Para que la resina no se nos vaya a filtrar por ahí. Entonces le pones la otra parte. Fijándote que queden hacia el mismo lado. Y así nos queda. Después con lo que te quede untado o con otro poquito. Vas poniendo hacia las esquinas. Igual cuando tú lo juntas. Queda como un sándwich. Y va saliendo hacia los lados el pegante, el pegamento sobrante. Y lo vas dejando así. Lo importante es que mira. Queda aquí un bien pegado y un tadito de pegante. Para que la resina no se nos va a filtrar mucho ahí. No hay necesidad de aplicarle pegamento en la parte de encima. Si se te va un poquito no pasa nada. Con la resina se cubre. Pero si algo como el papel es fotográfico. La resina lo respeta. Y no lo va a volver como papel untado de aceite. Que es que la resina es aceitosa. Y cuando los papeles no son fotográficos. Si no lo puedes hacer. Si no imprimes sobre papel fotográfico. Te toca sellar la fotografía. Así como hice acá. Mira que le apliqué pegamento por encima. Si el papel no es fotográfico. Yo te aconsejo que uses el fotográfico. Porque al untar esta así de pegamento. El papel como que se deforma por lo mojado del pegamento. Bueno otra cosa que te quiero explicar. Es esta base. Esta base que yo uso para resinar. Mira que tiene papel vinipel. Como lo conocemos aquí en mi país. Es de ese papel plástico. Que te voy a mostrar en una lección más adelante. Te voy a mostrar cuál es. Por ahora pues no te preocupes si no la tienes. Es para si cae resina que no se nos pegue. Si vas a hacer tus formas así como estas. Pues que si le aplicas resina y se te rega por fuera. No se pegue porque este papel pues tiene la propiedad de no pegarsele la resina. Voy a bajar aquí un poquito la cámara. Para trabajar más cerca. Y bueno eso es lo básico que tiene este papel. Que la resina no se le pega. Papel vinipel. Ya más adelante te lo voy a mostrar. Cómo es, cómo viene. Para que lo puedas pues conseguir. Es de esos en los que envuelven los alimentos. O lo usan para envolver productos. Es muy fácil de conseguir. En mi país como te digo se llama papel vinipel. Mira entonces vienes otra vez. Le echas, sí otra pasadita. Porque a veces se despega entonces vuelves y lo unes. Y ya hice y ya quedó definitivamente bien pegado. Este pegante mira se vuelve como una piel. Entonces esos pedacitos hay que tener cuidado que no nos vaya a quedar en la resina. Estos ya los tengo listos. Este lo debes dejar secar. Y estar pendiente que no se separe. Estos ya están listos mira. Tienen el pegante así por el lado. Ya están bien pegados. Están listos para resinar. Este también. Este también. Bueno todos estos ya están. Y los aréticos también los vamos a aprender a hacer. Estos serían. Puede ser para un llavero o para un pendiente o un collar. Puedes usarlo o para un llavero. También se pueden usar digamos para hacer manillas con varios de estos seguidos. Puedes hacer manillas. Por ahora vamos a hacer unos aretes. Y vamos a hacer unos collares. Vamos a ver pues los resultados. Cómo nos quedan. Espero que te diviertas. Que hayas entendido bien cómo es. Y ahora lo siguiente va a ser. En revolver nuestra resina. Vamos entonces a tomar la parte A y parte B. Para. Usarla. Yo creo que unos 10 milímetros estaría bien. Con 10 milímetros es más que suficiente. Puedes usarlos. Vamos a ver. Esperas un poquitico que ya se nivele. Ahí estarían bien. Bueno tú ya vas a aprender a. A saber qué cantidad vas usando. Dependiendo de los trabajos. A medida que vas haciendo. ¿Qué te aconsejo? Siempre ten a mano estos trabajitos. Así comerciales. A veces nos sobra un poquito de resina. En un molde aplicamos una cantidad. Y nos sobra un poquitico. La aprovechamos. Y la usamos para este tipo de artículos. Y no perdemos ni un poquito de resina. Mira que con una gotica de resina. Puedes hacer unos aretes. Entonces los puedes resinar. Y lo aprovechas. Uy se me olvidó limpiarle acá. Ya le limpio. Al tarrito. Recuerda no mezclar ni siquiera las tapas de la resina. Entre ellos para que no tengas después problemas. Bueno. Ahora revolvemos nuestra resina. Suavemente. Vamos revolviendo. Para no formar tantas burbujas. Vamos revolviendo. Revolviendo. Suave. Ahora vamos a aplicarla. Yo creo que las primeras las vamos a hacer únicamente transparente. Mira que cuando la mezclo a veces trata de volverse como blanca. Tú así le das hasta que vuelve otra vez a quedar bien transparente. A veces pasa eso. A veces no tanto. Pero bueno. Esta es una muy buena resina. Bueno. Esta pues como puedes ver no necesita los moldes de la lección anterior. Entonces. Pues es chévere si no tienes tú los moldes. Lo mínimo que debes tener es una impresión así para resinar. En papel fotográfico. Eso sí lo necesitas. No necesitas como te dije tener la impresora. Ni nada de eso. Simplemente lo vas haciendo así. Bueno. Más fácil que esto. Imposible. Vamos a ver. Ya. Ahí queda preparada. A veces. Yo antes la. Usaba mucho esta base y la aplicaba ahí. Pero la resina tiende a regarse. Entonces. Pues. Explorando. No sabía bien cómo. Cómo hacerlo. Entonces. Hay unas. Venden unas bases para resinar. Pero no es necesario. La verdad es que. Usando la imaginación. Encontramos los materiales. Que uso actualmente. Uso monedas. Y uso botones para este trabajo. Entonces. Cualquiera de las dos te va a servir. Voy a mostrarte en este momento. Con unos botones. Cómo podrías hacerlo. Y tú ya ves en tu hogar. Que tienes. Si tienes los botones. Si tienes. Monedas. Lo que tengas. Te va a servir. Lo importante es que midan. Pues tengan la misma. Lo mismo de alto. ¿No? Que midan igual. Digamos para los. Aretes. Uso un solo. Un solo botón. Entonces en un solo botón lo pongo. Lo importante es. ¿Qué es? Que. Que nos quede por dentro. Que no nos sobre. Para que la resina no tenga. Donde continuar. Entonces ahí cae la gótica. Ella se abre. Y llega solo. Hasta las orillas. Mientras que si la dejamos aquí en la base. Ella se puede bajar. Y se nos riega. Entonces. Esto es muy 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 sencillo. Con los botones. Este método me ha funcionado muy bien. O con las monedas. Lo que pasa es que para los aretes. En mi país. La moneda más pequeña. No me. No me sirve. No me da buenos resultados. No me cansa. Es muy grande la más pequeña. Entonces con los botones. Te quitas. Ese inconveniente. Siempre hay una solución para todo. No necesitas unas bases. Que he visto en internet. Que la verdad. Pues su costo no es que sea muy económico. Entonces no es necesario. Grandes inversiones. Cuando yo hago otro tipo de aretes. Que te voy a enseñar también a hacer. Y uso varios botones. Y pongo muchos muchos muchos. Ahí a secar. Y así los uso. En este caso. Bueno. Este es grande. Mira. Un botón más grande. Queda perfecto. Entonces. Me gusta más por este lado. Lo puedes poner así. Ese botón está perfecto para ese. Si no tienes el botón. Una moneda. No hay problema. Con una moneda también lo haces. Mucho tiempo también trabajé con las monedas. Y. Pues como te digo. Buenos resultados. No hay. No me he presentado ningún problema. Mientras que en la sola base. Si dure un tiempo. Haciendo solo en la base. Y. Cuando se regaba. Pues bueno. No se me pegaba mucho a la base. Pero si. No tenía como. Como recuperarla. La pieza. Porque ya se regaba. Y ya quedé aquí. Sin. Sin resina. Entonces. Busca la solución. Monedas. Botones. Mira que más tienes a la mano en tu casa. Porque quizás no tengas. Ninguna. Aunque yo creo que pues las monedas. En todos los países. Deben haber. No creo. Igual dentro de poco ya. Con el bitcoin. Con las nuevas monedas. Pues ya no van a haber monedas. Para que. Entonces guardémoslas. Para poder resinar en un futuro. Bien. Por ahora que no. Todavía tenemos las monedas. Podemos usarlas. Los botones. Esta mira. Quedaría por fuera. Si notas. O sea quedaría el botón así. No nos sirve. Tiene que quedar por dentro. Y que sobre. Una parte. Para que la resina no tenga donde quedarse. Y se quede ahí nomás. Y se abulte. Es decir. No tenga por donde escurrirse mejor. Queda mejor dicho. Es. No tiene por donde escurrirse. Entonces. Así nos puede dar mejores resultados. Bueno. Voy a buscar otro. Para este. Ah. Bueno. Espera. Porque me tocan dos. Dos botoncitos pequeños. Pueden ser. Lo importante es que sean de la misma altura. Para que no nos quede. Ida hacia un lado. Ni ir hacia otro. Otra razón de usar una base para mis trabajos. Es que en una base. Con esta sola base. Yo puedo. Hacer todos mis trabajos. Y nivelar. Solo una base. No me tengo que poner a poner uno. Por uno. Y nivelarlo. Para que no se escurra la resina. Sino con uno solo. Tengo suficiente. Bueno. Espero que estos dos. Botones. Fueron muy grandes. Los anteriores. Entonces. Estoy buscando uno que ya tenía. Lo tenía listo. Se me. Han revuelto aquí. Bueno. Espérame un minutico. Con estos dos. Yo creo que sí. Este. Este. Ah. Pero no. Uno es más alto. Entonces estos dos. A ver. No. Uno muy bajito. Va a tocar dejar este para ahorita. Y empezar a aplicar. La resina. Para que no pase tanto tiempo. Y el video no quede tan tan largo. Sí. Bueno. Empecemos a aplicarle a esas. Y ya yo busco. El botón con más tiempo. Vamos entonces. A. Con los más pequeñitos. Con los. Con los aretes. Y este. Mira. Esto es el que acabamos de ponerlo. Si notas que aquí está un poquito despegado. Entonces le haces presión. A veces así. Espera cinco minuticos. Y le haces presión. Diez minuticos. No hay problema. Y le haces presión. Para que quede bien pegado. Y ya lo podamos trabajar. Vamos entonces. Yo creo que acerquemos un poquito la cámara. Para que tú puedas verlo mejor. Como la resina. Se va hacia un lado. ¿No? Entonces vamos a empezar con este solecito. Tomas un poquito de resina. En el palito. O en tu mezclador. Y dejas que se escurra. Mira. Que quede una buena cantidad. Que él ya llega a las orillas. Y ahí para. Por eso es bueno aplicarle pegante en las orillas. Para que él no vaya a seguir. Y se nos filtre por el papel. Y nos quede. Como una mancha de aceite. Entonces. Mira él como. Como va abriendo. Si la resina tiene burbujas. No hay ningún problema. Esperamos un poquito a que suban. Y cuando suban. Con un poquito de fuego. Ya las desaparecemos. Ahí quedan algunas. Hay que esperar que suban. Ahorita suben. Y ya al último le pasamos. El fuego. Y no habría problema. Lo mismo hacemos con los grandes. Es el mismo proceso. Solo que ves que con una cantidad mayor de resina. Entonces digamos en este. Podemos aplicarle. Y ahí. Tampoco muchísima. Lo que me gusta es que esta mesa la tengo nivelada. Desnivelada. Entonces si notas. Mira. Se viene para acá. Entonces podemos. Vas trabajando. La puedes ir girando. Cuando trabajas así en la mesa que esté desnivelada. Para que no se nos vaya a regar la resina. Porque es. Es un error fatal. Cuando la resina se nos riega. Bueno. Vamos a ir haciendo este otro pequeñito. La resina irá acomodándose. Porque llega a un lado. No tiene más por donde regarse. Busca salida hacia el otro lado. Ahí irá buscando salida. Ella siempre tiende a nivelarse. Gracias a la fuerza de gravedad. Bueno. Aquí se me movió. No pasa nada. La acomodo otra vez en el centro del botón. O de la moneda de lo que tuve escogido para trabajar. Y la dejamos así. Si aquí le quisieras ayudar un poquito a que llegue a la esquina. Simplemente la mueves así. O la dejas sola y ya va llegando. Tú vas viendo. Si ya ha pasado un buen rato y no ha llegado a la orilla. Pues le ayudas un poquito. O miras a ver si es que está muy desnivelada. Pues el área donde estás trabajando. Ahora vamos con este. Vamos a hacer algo. ¿Qué les parece si empezamos a usar un poquito nuestra brillantina? Y le aplicamos a estas fotografías. Entonces mira. No es sino aplicarle un poquito a la resina. Y revolver. Es muy sencillo. Trabajar con. Con esta. Escarcha brillantina. Ya ahí como le llamen en tu país. Es muy fácil. Simplemente la revolves un poco y ya. No hay que revolverla mucho porque. Pues no hay. Ella mezcla muy fácil. Mira entonces la vertemos. En el centro. Ya tú vas a aprender a calcular. De pronto en una ocasión se te va mucho. De pronto muy poquito. Pero tú con el tiempo. Ya vas a ver cómo le pones a uno al otro. Al otro. Al otro. Y te rinde muchísimo. Eso es lo que me gusta. Que esto rinde mucho. 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 Mira aquí ya llegó. Ya llegaba a las esquinas. Si faltara alguna. Si faltara alguna ya va a llegar. Ya va llegando de a poquitos. Esta voy a voltearla. Porque es que como te digo. La mesa donde estoy. Haciendo los videos. No es la mesa donde yo dejo secando la resina. Entonces me queda un poquito desnivelado. Está desnivelada. Entonces no le. No le puse bien cuidado a eso. No sé si de pronto. Usar una. Sobre la mesa. Para que veas cómo se riega. Si quieres. Porque estamos aquí. Es para aprender. Entonces voy a sacrificar una de estas. A ver si se regara. Y. O mejor una pequeña. Esperar si yo tuviera por aquí. Una pequeñita. No. No tengo. Recorte apenas esas. Hagámosle con esta mejor. Es que son muy grandes. Está muy grande. Para desperdiciarle. Para que veas cómo. Al. Al no tener una base. Cómo se escurre la resina. Vamos a hacerla en este. El problema. Lo que quiero es que tú aprendas. Es que veas. Que veas que si no le pones los dos botones. Las dos. Bases debajo. La resina se nos riega. Y se nos va por un lado. Y se baja a la base. Y pues no es lo ideal. No es lo que queremos. Vamos a hacer este. Cambio cuando está así elevada. Es muy fácil. Tú solo le aplicas en el centro. Y ella solita hace el resto del trabajo. Ella sola va. Y se riega uniformemente. A veces así. No se riega. Vamos a ver si se riega. Pues bien para mostrarte. Si no. No pasa nada. Mejor. Aunque me gustaría. No. Mejor que se regara. Para que tú aprendieras. Bueno. Ahora sí que tengo un poquitico más de tiempito acá. Voy a buscar el botón. Que me falta para el parejo este. Pero no. No lo veo. Entonces. Yo creo que con este. Este y este. No. Casi. Esos son muy grandes. Y no me queda bien. Este y este. De pronto este otro mediano. Casi. Bueno. Y tú vas buscando las mejores. Tus mejores botones. Yo creo que estos dos estarían bien. Para hacer esta. De pronto queda ahí un poquito hacia atrás. Sí. Tu ideal. Lo ideal es que queden los dos igual de altos. Porque si te queda uno más bajito que el otro. Pues lastimosamente. El trabajo no nos va a quedar bien. Entonces ahora voy a. Y qué pena contigo. Estoy. Estaba mirando. No estaba mirando la cámara. Y me concentro. En esta parte. Y no miro que. Yo estoy viendo. Pero tú no. Ay. Mira. Se me fue por fuera. Por estar. Bueno. Aquí. Puedes ver cómo se va por fuera. Pero. Le puedo limpiar. Y ya vuelvo y la pongo en su base. Y. Lo ideal es que no se vaya a volver a regar por ahí. Voy a separar un poquito así. Ahí ya. Ahí ya ha quedado bien. Voy a aplicarle otro poquito de resina aquí. Porque la veo. Como muy. Como muy poquita. Bueno. Así quedaría. Ahí es esperar un poquito. A que suban las burbujas. Mira. Aquí no ha llegado a la esquina. ¿Sí notas? Ya va a llegar. Suben las burbujas. Le aplicas. Eh. Con el encendedor. Ven a ver si este poquito de resina me alcanza para este. Aunque una figura. Eh. Así. Con esta. Casi no me gusta. Pero bueno. No pasa nada. Si nos alcanza. Mira. Apliquémosla. Muy bien. Si faltara algo. Eh. Ya lo aplico. Muy bueno dejar un poquitico de resina. Vas a ver por qué tener estos aretes así. Te va a servir tener muchos. Tú los puedes dejar muy económicos cuando ya los produzcan. Los dejas más económicos. Y digamos aquí que yo ya hubiera resinado todo. Mira. Me sobra. Con este poquito alcanzo a resinar otro arete. Entonces ten muchos de esos. Para esos momentos cuando te sobra algo de resina no desperdicies nada. Y puedes dejar esos esos trabajos más económicos porque es con sobras de resina. Entonces es un trabajo pues económico que te sale a ti barato y no desperdicias absolutamente nada. Mira aquí ya se está llenando esta esquinita que faltaba. Por lo que te digo la mesa está desnivelada. Entonces. Eh. Ese es el. El inconveniente. Esta. Pareciera que no se va a regar. Mira. Parece que quedó bien. Pues si no se nos rega mejor. Si se llega a regar pues. Eh. Te muestro cómo queda. Cómo se estropea un trabajo. Por ahora parece que no. Pero. Como la resina sigue ahí. De repente rompe. Puede durarse un buen rato. Y pues no nos vamos a quedar aquí. Este video ya está. Eh. Bastante largo. Voy a mostrarte entonces. Cómo queda en un momentico. Cuando ya no se hayan secado. Bueno. Hola. Cómo estás. Bienvenido. Eh. Bienvenido. Bienvenida. Eh. Ya. Han secado nuestros. Nuestras figuras. Mira. Lo bien que se ven. De pronto. Bueno. En las fotografías. Mira que la escarcha. Pues. No es que se vea del todo bien. Eh. Sobre todo cuando. Pues queda como en el rostro. Entonces. Eh. No lo recomiendo mucho. Y también fue que le apliqué como. Bastante. En estas. Sí. Fue. Chéveres. Mira sin. Sin escarcha. Cómo se ve. Esta que pensé que se iba a regar. Que la habíamos puesto en el piso. Así es. No se regó. A veces sucede. A veces no. Entonces bajé esta. Para tener dos opciones. Y esta sí. Mira cómo se regó. Como puedes ver. Se regó totalmente. Eh. Bueno. Esta ya que va ahí pegada. En este papel. A veces es fácil despegarla. A veces no. Este está. Muy pegado. Es que se esparramó mucho. Pero bueno. Mira. Así queda estropeado. Nuestro trabajo. Le hubiera podido pasar lo mismo a este. Le hubiera podido pasar lo mismo a estas. Es que si tú notas. Queda como una gota de agua. Mira. Queda levantado. Y cuando se rompe por algún lado. Se va. Entonces. Para que lo tengas en cuenta. Es mejor hacerlo encima de unos botoncitos. Encima de algo. Para que no quede directamente sobre. Sobre alguna superficie. Imagínate que no tuviera yo este papel. Pues dañaría lo que hay abajo. Entonces no te lo recomiendo. Eh. Resinar si no es sobre los botones. Ahora vamos a hacer otra parte muy importante. Que es. Aquí ya podríamos decir. Que hay un collar. Un llavero. Algo así. Pero mira. La parte de atrás. No quedaría bien presentado. ¿Verdad? Entonces tenemos ahora que. Pasar a resinar la parte de atrás. Entonces vemos. Que haya quedado bien aquí adelante. Y tomamos. Le damos la vuelta simplemente. Que quede lo más nivelado posible. Y empezamos. A resinar. Vamos a resinar. Este. Si quieres. Apliquemosle un poquito de colorante. ¿Qué te parece la idea? Si le aplicamos un poquito de colorante. Y miramos como nos quedan también las figuras. Con colorante. Cuando son fotografías. O imágenes. Es bueno. Hacerlo. Lo ideal es que si le aplicas colorante a una parte. Pues sea. Por los dos lados casi igual. O bueno. Puedes combinar. Pero aquí. Pues. Vamos a hacerlo así. Para que. Te hagas una idea. De cómo quedan. Y bueno. Tú vas escogiendo. Dependiendo. Pues tu mercado. ¿No? El mismo mercado. Los mismos clientes. Te irán diciendo. Qué les gusta. Qué no les gusta. Y tú irás haciendo los cambios necesarios. Bueno. Aquí le dice. Como bastantes burbujas. Por lo que revolví rápido. Pero en estos no hay tanto inconveniente. Porque. Por encima le aplicamos calor. O con la. Con la llama. Con el briquet. Y no habría problema. Le sacamos esas burbujas muy fácilmente. A veces se revientan solas. Pero es mejor. Pues prevenir. Y no esperar a que se. Se nos dañe de pronto el trabajo. Que nos revienten. Y quedan ahí. Se ven muy mal. Listo. Ahí. Ya con eso. Vamos entonces con este otro. Corremos un poquito la base. Para aquí. Donde tú puedas ver. Tratamos de que quede bien nivelado. Porque ya después no lo vamos a mover más. Y. Aplicamos nuestra segunda capa. O más bien nuestra segunda capa no. Sino la capa por el lado contrario. Aquí este también. Lo vamos a subir al botón. Y le aplicamos. La siguiente capa. A veces quedan muy doblados. Y se nos puede escurrir la resina. Pero rara vez sucede eso. Siempre mira. Ella va buscando. Todas las esquinitas. Y va llegando hasta donde encuentra ya la presión. Y ya no se pasa de ahí. Este. Vamos a ponerlo acá. Este lo hicimos en el piso. Vamos a volverlo a poner en el piso. Si notas algo. Es que mira que ya ahí sí queda levantado. Por lo que ya tiene la capa de abajo. Pero yo prefiero. Más sin embargo. Siempre ponerlo encima de algo más altico. Pero aquí. Mira. Vamos a hacer el ensayo en este. ¿A qué me refiero? Quedó. Quedó levantado. Porque ya tiene una capa de resina. Entonces hace como si fueran unos botoncitos. Como si tuviera algo debajo. Entonces en la base. Nos va a quedar levantado. Entonces vamos a hacer esta así. Y vamos a resinarla. Aplicarle nuestra resina. Y lo ideal es que no se nos vaya a salir. Porque pues ya tiene. Tiene altura. Por debajo. Que es la misma capa de resina. Que aplicamos. La última vez. Entonces. Con esta igual. Pero esta sí la prefiero poner en los botoncitos. O sobre unas monedas. Ya sabes. Haz tus ensayos. Lo que mejor te parezca. Estará bien. Pero trata de no hacerlo así. Directamente. Porque a veces se salva. Como esta que se salvó. Y a veces. Mira lo que pasa. Esta sí la había puesto sobre botones. ¿Te acuerdas? Pero te dije que la bajé para. Que hubieran dos opciones. Porque esta la vi que no quería como. Estaba como muy bien. Esta mira. Aquí alcanza a bajar. No me gustaría hacerla así. Prefiero hacerla sobre botones. Esta sí puede pasar. Y esta también. Pero esta prefiero hacerla sobre un botoncito. Los pequeñitos. Mira lo bien que quedaron. Vamos a hacerlos. Le damos la vuelta. Sobre el botoncito. Y lo mismo. También podría sacar. Sí. Sí. Pero el botón le ayuda. Como que quede más derechito. No sé. Me gusta más. Hacerlo es sobre el botoncito. Tú ensáyalo. Como mejor te dé el resultado. Estará muy bien. Lo importante es que te sientas cómodo. Cómoda trabajando. Voy a darle la vuelta. Porque esta mesa. Está desnivelada. Entonces. No quiero que se me vaya a regar por algún lado. Y quiero que se esparza toda pareja. Obviamente. Como te digo. Cuando la pongo a. A secar. La pongo sobre una base. Que está pareja. Bueno. Aquí vamos a aplicarle. La gótica. A nuestros areticos. O también puede. Bueno. Vamos a ver. Que nos inventamos de estas partes. Ya ahorita. Cuando seque. Voy a mostrarte. Qué puedes hacer. Y. Continuaremos con la lección. Bueno. Vamos a dejarlo. Ya el resto lo sabes. Aquí aplícale calor. Aplícale calor. Para que salgan las burbujas. Espera que llegue bien hasta las esquinas. Este no ha llegado bien. A la esquina. Toca. Ay. Mira. Mira. Mira el error que cometí. Ya. Lo solucioné. A veces pasa. Yo creo que con esa resina está bien. Esto lo voy a poner. Sobre una moneda. Sobre algo. No me gusta. No me gusta. No me gusta trabajarlos así directamente. Este lo hice así porque se veía harto levantado. Estos dos podría. Pero prefiero ponerlos sobre un botoncito. Sobre una moneda. Aquí tengo unos botoncitos. Voy a aprovechar. Y los voy a poner. Me gusta más. Trabajarlo así. Eso. Así es. O sea. Me da más seguridad. No sé si sea. Solo impresión mía. Pero. Me siento más cómodo. Poniéndole el botón ahí. ¿Sí ves? Estos. Fueron de los. De los que usé. Para otro proyecto. Que ya lo verás aquí. También en el. En este taller. Entonces por detrás. No le puse. La otra parte. Si ahorita le aplico resina. Se me va a volver. Aceite. Porque esto ya es la parte de atrás. Que es solo papel. Entonces estos. No los voy a resinar. Voy a dejarlos así nomás. Vamos a esperar. Que estos sequen. Que se nivelen bien. Y. Ya volvemos a ver. Cómo nos quedaron. ¿Te parece? Muy bien. ¿Qué tal esta lección? Aquí quedó muy bien. Pues. Está un poquito larga. Vamos a. A parar aquí. Porque está un poco larga la lección. No quiero que el video sea. Pues. Tan largo. Y de pronto te aburras. Y la verdad es que llevamos. Bastante trabajo haciéndolo. La verdad que me merezco. Que te suscribas. Así que. ¿Qué te pido? Suscríbete ya aquí en el canal. Dale click acá. Y suscríbete ya en el canal. Suscríbete. Mira que eso me sirve mucho. Y me anima a seguir haciendo mis videos. Al igual. Si ya estás suscrito. Y no has activado las notificaciones. Es esa campanita que está ahí. Dale click. Activa las notificaciones. Tanto si te vas a suscribir ahora. Como si ya estás suscrito. Porque vienen los mejores videos. De verdad que vienen los mejores videos. De este curso de este curso de resina. Y no quiero que te los pierdas por nada. Cuando activas las notificaciones. Te llega pues una notificación. Informándote que he subido el video. Así que adelante. Hazlo. Ahora quiero hablarte un poco. De dónde conseguir los materiales. Tengo aquí abajo en los comentarios. Puedes ver. Ya te dejo dónde conseguir los materiales. Si vives en Estados Unidos. Si vives en México. Y si vives pues en España y toda Europa. Ahí te dejo el link para que entres. Para que mires qué materiales tenemos. Dónde los puedes conseguir a mejor precio. En tu país. Y lo mismo si no vives en ninguna de estas áreas. O quizás los quieres comprar un poquito más económicos. Hay una gran opción que se llama Aliexpress. Yo he comprado muchos materiales por ahí. Yo vivo en Colombia. En una ciudad no muy grande. Y me han llegado bien. Se demoran un poco. La verdad es que se demoran de 30 a 40 días. Pero pues llegan a un precio muy bajo. Y llegan. Es muy fácil de comprarlos. Quizás voy a hacer un video explicando cómo comprar por Aliexpress. Para que todos lo puedan hacer. No importa el país donde vivas. Allá yo sé que llega. Igual pues infórmate antes en el mismo Google. En YouTube. Busca ver si a tu país llegan los productos de Aliexpress. Yo sé que estás llegando a todos los países. Habrán algunos que por ejemplo Venezuela no creo que lleguen. No sé. Pero igual pues es mejor averiguarte antes. Y aquí te dejo también en la descripción. Te dejo el link para que entres. Para que entres y veas esos productos que están en Aliexpress. Compares los precios. Y bueno. Ahí te voy a dejar los que yo he comprado. Y los que me han servido. Ya a continuación puedes ver el siguiente video. Que va a ser cómo ya han quedado estos productos. Y cómo armamos. Como por ejemplo pues este llavero. Cómo lo vamos a armar. Cómo se hace. Y bueno. Empiezas ya a producir. Y a hacer tus primeros productos ya. De este curso de resina. Espero que estés muy bien. Espero que estés muy motivado. Muy motivada. Y sigas adelante con este curso. Sin más me despido. Esperando que te pongas manos a la obra.